muy buenas empezamos la sesión es una sesión en la que te iré guiando en la meditación guiada para que relajes tu cuerpo profundamente en esta sesión voy a interactuar con tu campo energético es una sesión más de escuchar de sentir que no tanto de ver es una sesión genérica para todas las personas ahora si quieres para el vídeo o lo haces de manera seguida como quieras pero vas a buscar un sitio cómodo para relajarte y que no te vaya a molestar nadie no tienes que tener ningún conocimiento previo solo tienes que tener la predisposición de querer relajarte un ratito de abrirte a esta experiencia a ver qué sientes pero no te esfuerces en sentir cosas simplemente déjate llevar poco a poco vas a ir cerrando los ojos y déjame que te guíe en una meditación para relajarte para soltar para conectar con tu cuerpo con tus sensaciones observa cómo es tu respiración ahora solo eso observa cómo entra el aire por las frutas nasales como sale siente que el aire cada vez va entrando más puro más limpio y esa sensación se va repartiendo por todo tu cuerpo vas a relajar la expresión de la cara la frente los ojos la boca la mandíbula no aprietes nada con los dientes puedes tener los labios en contacto pero separas un poquito los dientes y siente como la mandíbula va un poquito hacia abajo se va relajando 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 vas a hacer tres respiraciones por la nariz tres inhalaciones y exhalaciones profundas y relajantes sintiendo como tu cuerpo se va soltando 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 sientes que la inhalación te expandes te llenas de luz en una energía y en la exhalación te va relajando o calmando te pido permiso para interactuar con tu campo energético y mandar este este mensaje de equilibrio de limpieza y tú lo recibirás y lo abrirás cuando tú quieras y lo necesites de momento estamos haciendo una relajación previa un dejar ir, un soltar suelta los hombros, los brazos, las manos observa tus pies a ver cómo están observa las piernas si en algún momento de la sesión no entiendes alguna palabra o ves que no hablo tú tranquila, tú tranquilo porque estoy interactuando con tu campo energético relajas las rodillas, las caderas los glúteos, los glúteos, los glúteos sexuales y vas relajando y aflojando tu espalda sientes la zona lumbar como se calma dorsal, cervical sueltas los hombros, los brazos vas soltando, soltando, soltando cada vez un poquito más un poquito más un poquito más un poquito más inhala calma exhala relax observa tu zona abdominal órganos internos, intestinos que lo relajas tomas conciencia de todo tu tronco el pecho el esternón las clavículas se relajan siente mi voz siente la vibración del sonido a través de mi voz del sonido va llegando esta energía que te calma que te relaja cuello, garganta la expresión de la cara relajada, tranquila sientes la frente ancha, relajada inhala calma exhala relax observa tus pies tus plantas de los pies aunque no estés en contacto con el suelo siente como de las plantas de tus pies salen raíces que van conectando con el suelo conecta con esa sensación de enraizar de clavarte en el suelo desde las plantas de los pies visualizas tus pies un poquito enterrados en la arena en la tierra libres pero conectados esa sensación de ser uno con la tierra una sensación sensación muy agradable va subiendo por las plantas de los pies empeines, tobillos, piernas hasta tus rodillas observa tus rodillas bien fuertes bien fuertes relajadas tranquilas tranquilas observa las dos rótulas la derecha la izquierda relajadas tranquilas en paz una sensación una sensación de relax de calma va surgiendo por tus piernas poquito a poco esa sensación va subiendo por las caderas pelvis y conectas mentalmente con la zona perianal nuestra zona raíz nuestro chakra muladhara siente como un río de energía desde la raíz baja por la pierna derecha muslo rodilla planta del pie derecho siente como otro río desde muladhara chakra desde la raíz baja hasta la rodilla planta del pie izquierda y planta del pie siente esa conexión esa limpieza ese dejar ir ese soltar siente conectado o conectada con esa fuerza inhala calma exhala relax una sensación de calor de bienestar nace en tu zona perianal órganos sexuales inhala calma exhala relax sientes tus pies relax relajados tranquilos tus manos relajadas también tus brazos hombros codos sueltos sientes la cabeza tranquila relajada muy muy tranquila la sensación de paz y de tranquilidad de claridad mental aparece en tu cabeza observas la zona de tu pubis la zona del sacro la sensación de querer moverse de estar ahí siente una calor zona del ombligo inhala calma exhala relax pies rodillas raíz órganos sexuales ombligo siente una sensación muy agradable en tu zona abdominal órganos internos intestinos siente que como se ilumina todo el abdomen la zona del estómago hígado bazo páncreas inhala calma exhala relax observa como la caja torácica se expande en cada inhalación inhala se expande exhala se relaja conectas con un punto en el centro del pecho en el esternal siente como en cada inhalación este punto se expande y como en cada exhalación se relaja se relaja se relaje siente una sensación de abrir hacia el hombro derecho hacia el hombro izquierdo desde el pecho cada una de tus costillas se expanden en la inhalación se abren siente hombro derecho hombro izquierdo bien abiertos bien relajados tranquilos inhala calma exhala relax sientes los codos tranquilos relajados felices tus manos libres relajadas inhala calma exhala relax una sensación muy agradable va subiendo por tu garganta estás un ratito ahí en tu garganta en un primer momento observa como el aire entra y acaricia tu garganta tu garganta inhala calma exhala relax siente tus cuerdas vocales relajadas tranquilas felices siente tu cuello relajado con la parte posterior también ahora no hay nada que decir no hay nada que expresar siente como relajas como aflojas vuelve a sentir tus pies conectados con el suelo y esos dos ríos que subían por las dos piernas derecha izquierda hasta llegar a tu raíz a la base de tu columna vertebral y esa sensación va subiendo órganos sexuales sacro ombligo pecho grande se expande hacia los hombros y hacia la garganta siente como la expresión de la cara se relaja aún más una sensación muy agradable acontece en tu rostro igual te apetece sonreír relajarte profundamente lo que te apetezca inhala calma exhala relax siente una luz grande bonita que se expande por toda por toda tu cabeza una energía que viene desde arriba desde atrás derecha izquierda va penetrando por los poros de tu cuero cabelludo observa tu frente relajada tranquila ancha observa entre las dos cejas ajna chakra relajado expandido grande y bonito una sensación de amplitud de abrir una gran pantalla mental se abre en tu frente y sientes una conexión interna con la garganta con el chakra de la comunicación y una conexión muy bonita internamente con el interior de tu cabeza y con tu coronilla siente como si tu cabeza se abre se expande es capaz de emitir y recibir energía y la calma exhala relax te sientes bien te sientes grande en cada respiración sientes relajado relajada te sientes súper bien inhala calma exhala relax siente tus oídos relajados tranquilos tu frente en expansión tu cabeza relajada siente una sensación muy agradable en la coronilla siente tus hombros relajados cervicales codos antebrazos mínicas manos siente el pecho grande zona del ombligo sacro raíz rodillas y pies siente conectada conecto con los pies en el suelo y con la cabeza en el cielo siente el pecho Amén. 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 Siente como todo tu cuerpo se expande. Una sensación de amplitud, de expansión. Tu cuerpo inhala, se expande. Exhala, se relaja. Vas perdiendo la sensación de contacto de tu cuerpo. Cada vez te vas sintiendo más ligero, más ligera. Esa inhalación hace que te expandas, que te abras, que te vuelvas más sensible. Tu campo energético se está limpiando, de hecho está limpio. Está bien, está vibrando. Siente tu frente como vibra en el interior de tu cabeza, tu cerebro. Como también la boca se relaja, se expande la garganta. El pecho, los hombros, los órganos internos. Observa tu corazón como bombea. Envuelve de luz tu corazón. Siente como se expande, como vibra bonito, grande este corazón. Como tus pulmones también se llenan de luz, los envuelves de luz. Esta luz va bajando por los hombros, por los brazos, por las manos, rodillas, pies. Tu corazón funciona perfectamente, tus hombros se sueltan, se relajan. Caderas, ombligo. Y una sensación muy agradable recorre todo tu cuerpo. Sin etiquetar, simplemente déjate llevar. Te mando toda mi buena energía. Esta energía está mandada al universo, a Akasha. Y podrás irla a rescatar siempre que quieras. Muchas gracias. Estamos en contacto.